Felipe y Memo tienen una relación es una propuesta que retrata el comienzo, el desarrollo y el ocaso de un noviazgo adolescente en la era del internet, contada a través de estados, comentarios y emojis de Facebook. Esta obra está basada en hechos reales donde se analiza con humor la forma en que las nuevas generaciones se relacionan personalmente y a través de las redes sociales a partir de las conversaciones virtuales de dos jóvenes. En esta ocasión la dramaturgia de John Breethan cuenta con la traducción, adaptación y dirección de Roberto Cavazos donde Nuria Blanco y Emilio Treviño interpretan a los dos protagonistas. El montaje es ideal para un público joven así como para acudir en familia y reflexionar de manera divertida la creciente forma de interactuar hoy en día y descubrir qué tan necesario es compartir todo, pero absolutamente todo, en internet. No te pierdas esta historia con funciones los domingos en el Teatro La Capilla. 11 de octubre. ¡Esta noche fue lo más! ¡Y tú también eres lo más! ¡Ay! ¡Sigo PWDA! ¡Márcame en la mañana! ¡Beso, beso, beso! ¡A contrario! ¡Más él! ¡Te voy a marcar en este instante! ¡Beso, beso, beso! ¡Está teniendo mi teléfono! ¡El hijo y Memo tienen una relación! ¡Like! Lo que más me llamó la atención justo para aceptar este proyecto es que creo que es un libreto sumamente original. Creo que nunca había visto en teatro una comedia romántica de esta forma y con esta forma de contar las historias. O sea, las comedias románticas las hemos visto por años en distintas versiones musicales, no musicales y 20 mil cosas, pero creo que esta combinación que tiene junto con las redes sociales y cómo ahora, al día de hoy, las relaciones se viven a través de las redes sociales como hay una cierta necesidad de estar compartiendo todo lo que vivimos, todas las cosas que van pasando a lo largo de nuestras relaciones en redes, porque si no las compartimos sentimos que no están pasando, que no existen. Creo que la manera en la que lo retratan en esta obra y justo la manera de comunicarlo al público a través de justo todas estas publicaciones que el escritor reunió de dos personas, de dos conocidos que tenían Facebook, literalmente nada más copió, pegó, puso y luego le recortó ciertas cosas y metiéndole ciertas cosas de ficción para que tenga sentido, pero me parece súper interesante saber que es una historia real a final de cuentas y que esto sí está pasando y que es tan cercano para todos nosotros, no solamente por el tema del amor, sino por el tema de las redes sociales que se viven día a día. 10 de noviembre. ¡Feliz mesiversario! ¡Beso, beso, beso! ¡Feliz mesiversario! ¡Beso, beso, beso! Gracias por leer la letra de Lazos de Sangre. Estos comentarios fueron sumamente constructivos y supongo que sí es cierto que los artistas podemos llegar a estar demasiado cercanos a nuestro trabajo. ¡Beso, beso! En cada uno estamos en una plataforma que lo que se pretende es como dar esta idea de que estamos dentro de las redes sociales, de hecho no hay interacción entre nosotros, todo va como dirigido al público, como sucede en las redes sociales, no hay interacción física, sino todo es como nos escuchamos y respondemos, nos escuchamos y respondemos y se quiere dar la idea de que el espectador sea como cuando nosotros vemos a la gente publicar sus historias y su vida, como espectador estar viendo a través de una pantalla, digamos. ¿Te digo algo que no es decepcionante? ¡Te amo! Emoji de explosión cerebral. ¡Hay un Facebook para perros! ¡Deberíamos adaptar un perro y ponerle salchicha! ¡Ay, te amo! ¡No! Estoy teniendo un día de la chin a robar toda la gatoa. ¡Ven a 20 de noviembre! ¡Es tu cumple y te amo! ¡Te amo! ¡Te amo más que los hemáforos sobre fresa con manzana!